Hola muy buenas, bienvenidos de nuevo a Stagecoach. Vamos a hacer pues la review, bueno por la voz ya veréis si estoy un poco aún ahí atacado por Nurgle, a ver si lo vamos pasando ya cuanto antes. Vamos a hacer la preview, el Faction Focus de Hijas de Cain, Doctors of Cain y trae unos cambios que bueno algunos ya eran más o menos, bueno, que entraban dentro de lo que era posible, lo que estábamos viendo en otros ejércitos y otros pues bueno, son cambios que iba a haber, no sabíamos cómo los iban a hacer y ahora lo vamos a comentar. Entonces pues bueno, aquí como siempre vamos a hablar un par de cosas y luego aquí ya los Battletride, los largos de batalla. Sigue entiendo que es la tabla que es muy parecida, es decir, más uno a correr, más uno a cargar, o sea, ronda 1 más uno a correr, ronda 2 más uno a cargar, ronda 3 más uno a impactar, ronda 4 más uno a herir y ronda 3, perdón, y ronda 5 es lo que cambia. Antes era, no sé si era repetir salvaguardas o más uno a salvaguarda o algo así y ahora es más un ataque. Creo que era así, no sé si me estoy equivocando, pero creo que era así, que era distinto. Y ahora más un ataque. Entonces bueno, más o menos, sigue igual, no hay tampoco tanto cambio. En todo caso sería un cambio defensivo por no ofensivo, si es así. Y luego, aquí que veréis que por un punto de mando, una vez por batalla, dice, declara, escoge una unidad, hijas de Ken, de infantería, que esté en combate para usar esta habilidad. Esa unidad puede utilizar combatir dos veces y te dice, después del primer uso, esta unidad tiene el efecto de pegar último para el resto del turno. A ver, esto es una vez por batalla, te deja combatir. ¿No suena una habilidad que ya había por ahí dentro del ejército? Pues sí, el de Monazi. Monazi te permitía disparar o combatir a las melusai, no sé si a todos, pero por lo menos a las medusas les permitía disparar o combatir. Era muy habitual en la típica lista de Stalkers que te disparan o lo que sea en fase de combate, o sea, disparar en fase de héroe, o si tenías unas medusas de combate, unas Blue Sisters que están en combate porque no terminaste de limpiar la unidad, pues pagas un punto de mando y pegas con ellas en fase de combate, o sea, perdón, en fase de héroe, en tu fase de héroe. Con lo cual te permitía hacer dos activaciones por turno, una en la fase de combate y otra en la fase de héroe. O disparar dos veces, disparar en fase de héroe y disparar en fase de disparo. Así que bueno, la de disparo era más fácil de usar, alcance 24, era más fácil de tener cosas a rango que no la otra tiene que estar en combate, que de hecho las medusas pues no salvan bien, con lo cual querías que lo que toques limpiarlo y no tener nada en combate, pero bueno. Así que pasa de poder hacerlo todos los turnos a una vez, en cualquier fase de combate, pero una vez por batalla y por un punto de mando. Tienes que pagar informaciones, pues también cambian. Tenemos aquí, pues esta, la velocidad de los scatchborn y te dice, si la teada de modificar de carga por una unidad melusai o kinerai es de 8+, esta unidad tiene efecto de pegar primero. Ya tenemos aquí efecto de pegar primero, aquí pegamos una segunda vez pero pegado con último y si recordáis, tenemos aquí un wall scroll que también permite pegar primero. Así que veis que no es, ya en otros ejércitos también hemos visto esta mecánica y aquí se repite cosas de forma distinta. Esto del 8+, lo tenían los morgas de Osiarka, si no recuerdo mal. Una carga de 8+, pegaban primero. Pues aquí se lo han pasado a esta formación. Luego, ¿qué más tienen? Bueno, nos dicen aquí que tendrán otras formaciones en vez de espíritus de infantería, de espíritus cainita. Eso por el campo de batalla con, bueno, de Ulgu. Bueno, con las, Ulgu ansado, supongo que son las caballeras estas con la magia esta que buffará algo por ahí. Utilizan, bueno, acrobacias para asegurar sus cargas, que o sea, que sus cargas impacten. Algo que mejora lo que es la carga o algún efecto a la carga. Y luego los calderos. Bueno, a través de las líneas enemigas con daño mortal. Esto sí que puede ser que cuando carguen a mortales los calderos o algo así. Bueno, veremos. Este no me queda tan claro los efectos que van a tener como en otros que eran un poquito más, no obvios el efecto en sí, pero sí por donde tiraban. Aquí quizás un poco, bueno, queda un poco más en el aire. Bueno, Arcana e Incarnations. Tenemos aquí el Blade Wind. Eh, perdón. 7 heridas, salva 6, guarde 6, mueve 12 y dificultad de 7 para quitarlo. O sea, para salir con un 6. Que esto no me diría cuenta de lo que es en el anterior, pero claro, ahora ya no te viene aquí que hace falta sacar. Pero normalmente están saliendo con dificultad de 7 para disiparlos, con lo cual no más que te pide uno menos para lanzarlo. Con lo cual 6. Tiene 9 ataques, 3-3-1-1 y los 6 hacen un impacto adicional. Bueno, no está mal. Un poco de daño que tienes ahí. Eso te lo hace a lo mejor una unidad así más o menos básica, que tenga, pues eso, 10 ataques o así. Pues bueno, es normal, unos liberitos o algo así. Pero bueno, eso hace mortales en vez de 2 impactos. Pero bueno, parecido lo que es el daño. Y luego te dice que, aquí tenemos aquí, esta manifestación se ha cargado este turno, escoge una unidad de enemigo en combate como objetivo. Tira un dado al 3 más e ignora los modificadores positivos a salvar. A ver, esto es el problema que tienen estas cosas, que normalmente las sacas a 9 del rival y al tener que sacarlos a 9 del rival tiene un problema. Y es que necesitas hacer la carga. Con lo cual las manifestaciones, en algunos casos, te las vas a jugar a intentar la carga si sale y si no, tenerlo por ahí pululando. ¿Qué pasa? Que el rival te lo puede intentar quitar. Y ahí es donde empieza a jugar ya la pillería de, tengo más magos para intentar que si el rival lanza invocaciones, poder quitárselas y a su vez poder disipar sus hechizos. O no, o voy más a pasar de su magia, intentar hacer mis cosas sin tener que depender a la magia. Bueno, ahí habrá que buscar el equilibrio. Pero bueno, no está mal. ¿Qué más? Tenemos a Morathicain. Aquí, bueno, cuando vi esto pensé que solo iba a poner la pequeña, pero un poco más abajo está la grande. 6 heridas, salva 5, mueve 6, control 2. Los ataques, pues, creo que están más flojos de los que estaban antes, pero bueno, están simplificados. 5 ataques. Perdón. A 3 es 4, es menos 2, 2. Y no tiene el menos 1 así impactado que tenía antes. Recupera lo que es el más 1 a los lanzamientos de magia. Que esto lo perdiera en este último libro, ahora lo recupera. Y tiene pasiva lo de que las heridas que reciba, pues, se las pasa a Morathicain. O sea, la Shadow Queen. Y que solo puede recibir, pues, 3 heridas. Que eso lo mantiene. Y luego tenemos aquí que te dice la magia, dificultades 7, Mirror Dance. Te permite intercambiar la Shadow Queen por Morathicain. Es decir, las dos miniaturas las intercambias una por otra. Dice que pongas un token en el centro de la peana y que las intercambias una por otra. Vale. Es una habilidad que es, o sea, es una magia buena. En algún momento te puede interesar, como comparten heridas, solo puedes hacer 3 como máximo por turno. Pues, te puede interesar, pues, que reciba daño. O sea, perdón. Tener las dos separadas, una por la otra o por otro. Que recibes daño o lo que sea. Bueno, pues, no me interesa tener esa ahí. Me interesa intercambiar. Hacer la magia e intercambiar una por otra. Así que está muy bien. De hecho, no te pone de cada unidad, bueno, te dice que solo puedes estar en combate si ya previamente estaba en combate. Esto está muy bien porque, es decir, no te dice que intercambies y te pongas a más de 9 el enemigo, sino que directamente intercambies una por otra. Con lo cual, si tienes bien posicionada a Morathicain, puedes traer la Shadow Queen y aprovechar. Así que está muy bien. Recordad que, al hacer este intercambio, es un setup, como dicen ellos, se considera setup con lo cual no podéis mover a Morathicain. Perdón, a the Shadow Queen. Así que tenedlo en cuenta, de acuerdo, estos intercambios. ¿Cómo queda el wall scroll? Bueno, sabemos que Morathicain siempre fue un poco de apoyo. Bueno, no había aquí. Aquí, mago, nivel 3. Ojo, tira 3 hechizos. Con lo cual, puede buffar. Te puede también controlar un poco lo que es la parte de magia. Tiene más 1 al lanzamiento, que está bien. Yo creo que está bastante bien lo que es el wall scroll. Como todo, falta saber lo que va a costar. No tiene menos 1 así impactado, que antes le daba un poquito más de aguante. No sé si antes salvaba al 4 o al 5, pero bueno, la cuestión es que las 3 heridas a esta unidad es relativamente fácil hacérselas. Antes tiene varios perfiles. Se beneficiaba también, pues, cuando le tiraba los hechizos de Minecraft y todas esas cosas. Hacía muchísimo daño. Ahora, pues, a lo mejor no hace tanto. Está un poco más comedido. Pues son menos ataques de lo que tenía antes. Pero bueno, en general, pues bien, para lo que es. Y tenemos aquí a Morathi, que tiene, pues, varios cambios. El que os decía antes, ya no tiene el CP para hacerlo de combatir en fase de héroe o disparar en fase de héroe. Que es un nerfeo, pues, obviamente muy grande. Yo esto, sinceramente, me imaginaba que no lo iba a tener. Viendo como estaban otros ejércitos hasta ahora, me parecía que eso se lo iban a quitar. Y bueno, y así lo hicieron. Tiene guard de 6. Vuela, es monstruo, héroe único. 12 heridas, salva 4, mueve 12. Control, 10. Ojo que no es 5, 10. Aquí no me fijé este 2, vale. Pero Morathi vale por 10. Y es una miniatura que aparte de valer por 10, solo puede hacer 3 heridas cuando nos viene aquí. Perdón, cuando nos viene aquí. Solo puede hacer 3 heridas por turno. Así que, está muy bien. También te dicen que si la vas a matar a la unidad con un hechizo, una habilidad o algo así. Pues que directamente le haces 3 heridas y ya está, el resto se pierde. Más cosas que tiene por aquí. Bueno, los perfiles, más o menos, están parecidos a lo que tenía antes. Parecidos. Esto aquí hace mortales. O sea, los 6 es para impactar hace mortales. Y la cuestión es que no se degrada. Al revés que otros monstruos que se degradan, que tenía aquí una calavera. Bueno, así que ahí no se degrada. Con lo cual, siempre va a tener sus 8 ataques y va a hacer su daño. Con lo cual, ahí mejora. Es decir, tiene lo que es el empeoramiento de la habilidad de mando, pero mejora lo que es que no tiene degradación. Con lo cual, está muy bien. Miniatura muy pegona. Bueno, bastante pegona. O sea, 8 ataques a 3-3, menos 2-3. Está bien. Y ya veremos si se mantiene mainrazo y todo esto. Para mejorar. Tiene el disparo también. Comentar que es disparo único. Que era eso, también un D6 de daño. Yo creo que está igual. Y tiene lo de disparar en combate. Que eso también está bien. Alcance 12. Así que bueno. Tiene aquí la embestida. Porque aunque no, hemos olvidado de ella. Escoge una unidad enemiga en combate con esta unidad. Como objetivo. Al dos más. E inflige un número de heridas mortales igual a tirada. Y si alguna miniatura muere por esta habilidad. Para el resto del turno. Añade un ataque. A las unidades. A las unidades. Kinerai y Merusai. Que estén completamente a 12. De Morazzi. O sea, de la Shadow Queen. Así que bueno. Tiene una peana bastante grande. Lo que te dan ahora. Antes te daba. Creo que daba un ataque. Ya de forma directa. Así. En área. Ahora. Pues bueno. Tienes que hacerlo ahí al dos más. Y para ello tienes que matar alguna miniatura. Es decir. Haces un de tres mortales. Si matas. Das el ataque en área. Bueno. Quizás será mejor como lo tenía antes. Creo que el ataque ya era automático. Creo. Pero bueno. No está mal. Conseguir el ataque adicional. Aunque sea. A pesar de esto. Pensa que también. Si tenéis. Los efectos. Que dan otras unidades. De pegar último. Pegar primero. Todo esto. Pues bueno. Se puede gestionar bastante bien las cosas. Se pueden hacer cosas ahí. Así que bueno. Lo dicho. Está. Para mí. Está bastante bien. Le faltan cosas. Si. Está. Simplificado. Que es el wall scroll. Le falta la habilidad de mando. Que era muy importante. Pero ya os digo. Eso. Yo entendía que se lo iban a quitar. Y vamos a ver algunos wall scrolls. Vamos a ver parte de otro wall scroll. Que está en otro lado. Y bueno. Las sisters of slather. Que son quizás las grandes olvidadas. Las witch elves se utilizan. Como pantallas. Incluso en listas de carros. Así. Pero las sisters of slather. Quizás son las que menos se ven. De base. Dos ataques. 3-4 sin rend daño 1. Y anti-infantería. Ganan 1 de rend. Tienen guard de 6. Y bueno. Estandarte. Músico. Y campeón. 1 a ser impactadas. Que. Esto. No sé si ya lo tenían ellas. O lo tenían las witch elves. Yo creo que. Que ya lo tenían. O algo así. Me suena que ya tenían. Menos 1. Y luego te dice. Cada vez que sacan un 6. Para salvar. Devuelven lo que es una mortal. Esto. También ya. Me suena que ya lo tenían. En el tema de los escudos. Aquí. Estos escudos. Así que. Uno más o menos igual. La cuestión de esta unidad. Es. Los buffos que le puede dar. Por ejemplo. Gladiatrix. Y cosas así. Que es donde van a mejorar. Y los calderos. Los buffos. Los buffos. Las witch elves. Realmente. Han seguido sin lucir. Con el tomo nuevo. Es decir. Este último tomo. Que era un poco refrito. El anterior. Mejorando cosas. No ha servido para que estas listas de infantería. Se vean en esta edición. Y ya veremos. Porque también. En esta edición. Recordad que hay mucha unidad. Que es especialista con anti infantería. Así que. No sé hasta que punto va. Va a rendir. Ya. Ya veremos. Kineai. Headrenders. Muy utilizadas. Sobre todo por tema de tácticas. Todo esto. Pasan a dos heridas. Creo. Si no me equivoco. Tenían una herida. Lo voy a comprobar. Tienen un mover 12. Salvan 5. A ver. Lo iba a buscar antes. Y se me olvidó. Aquí. Efectivamente. Tenían una herida. Pasan a dos. Esto es bueno. Y malo. Ahora mismo. Cuestan 100 puntos. Con dos heridas. A lo mejor también. Le pegan una subida de puntos. Pero bueno. Está bien que tengan dos heridas. Porque con una herida. Cinco. O sea. Cinco miniaturas a una herida. Es que te las vuelan como nada. Entonces bueno. Tienen aquí unos ataques. Que bueno. Son un poco así circunstanciales. Tampoco son para. Bueno. Mejora un poco lo que es el disparo. Pero tampoco lo que te va a hacer ahí. Las quieres por el movimiento. Porque te dice que esta unidad. Si no ha sido desplegada. La puedes poner en reserva. Y luego pues. Al final de la fase de movimiento. La puedes poner en cualquier sitio. A más de nueve las unidades enemigas. En cualquier fase de combate. Si esta unidad utiliza una habilidad de disparar. Esta unidad puede mover un D6. Y no se puede mover. Eh. Dice que no se puede mover en fase de combate. En cualquier parte de movimiento. Bueno. Esto para no hacer cosas raras. Antes. No sé si era un D6. O era el movimiento. No tengo seguro. Sé que algún tipo de movimiento. Eh. Si que tenían. De acuerdo. Eso es seguro. Así que bueno. Más o menos. Están ahí. Van a seguir siendo útiles. Posiblemente. Para el tema de tácticas. Y todo esto. Siguen siendo útiles. Es lo que se usa ahora. Es decir. No se usan tanto de pantalla. Sino como para hacer tácticas. Poder tenerlas por ahí. Y salir en campo rival. Todo esto. Eh. Va muy bien. Y además son unidades. Que ahora mismo te cuestan 100 puntos. Y dices. Son una herida. Por eso sabes. Que son para lo que son. Ahora con 2. Yo digo. Si suben los puntos y todo esto. Pues a lo mejor ya los utilizas de otra manera. Moviendo 12. Te sirve igualmente. Para meterte en objetivos. Si vas a tener dificultad para entrar a los objetivos. O así. Esta unidad. Te va a llegar sin problema. Y sabes que los objetivos ahora son más pequeños. Con lo cual. Es una unidad que vuela. El en ese. Además ahora al volar. Eh. Ya ni siquiera. Ahora se vuela. Eh. Horizontalmente. Si tenéis que subir a algún sitio. O lo que sea. Es más fácil que antes. Bueno. Creo que está. Que están bien para lo que son. Aquí. Eh. Bueno. Vamos a ver. Tenemos aquí esto. Que es un artículo anterior. Que son las Blue Sisters. No sabemos lo que es el perfil. Tendrán. Pues supongo que dos ataques. No creo que le den test. Pero podría ser. Quien sabe. A lo mejor si le dan tres ataques. Pero en principio. Eh. Lo que tienen aquí es. Que tira un dado. Esto es en cada fase de combate. Tira un dado. Y si la tirada. Supera. La vida. La característica de heridas. Del objetivo. Rival. Le tienen el efecto. Para el resto del turno. Tiene el efecto de pegar último. Esto de pegar último. Está muy bien. Porque además. Imaginaos que dais el efecto. Si os sale el efecto. Ay. Que bella me lo pase. Aquí. La verdad que esto es una vez por combate. Una unidad puede pegar dos veces. Pero te pones el efecto de pegar último. Con lo cual. Si tú te pones. Pegar. Si tú pegas último. Pero haces que el rival. Aquí. También pegue último. Tú vas a ser el primero en activar el pegar último. Con lo cual. Vas a ir por delante de él. Así que. Puedes combinar estas dos habilidades. Para aprovecharte. Aunque tengas pegar último. Pegar incluso antes que el rival. Así que. Si os trabajáis con dos unidades. Intentas darle. Pegar último. A una de las unidades. A poder ser la más floja. Bueno. Depende de la situación. Pero la más floja. Intentas reventar a la otra. A la unidad fuerte. Y a continuación. Terminas pegándole a la que queda. Antes de que te pegue. Digo un poco. Cosas que se pueden sacar de ahí. Y luego por último. Que vemos aquí esto. Que bueno. Es un poco curioso. A ver si. Creo que así se ve un poco mejor. He ampliado un poco. Para que veáis mejor. Wallscroll y todo esto. Esto es de Spearhead. Así que puede tener cambios. Pero. Sabemos que los perfiles lo están manteniendo por ahora. Eh. Dos heridas. Mueven ocho. Salvan a cinco. Y control uno. Hasta ahora. Todo normal. Disparo. Antes eran dos disparos. A tres tres. Menos uno uno. Seis mortales. Y ahora es. Dieciocho pulgadas. Es decir. Bajaron seis pulgadas de alcance. Tres ataques. Subieron un ataque. Pero van a tres es cuatro. Menos uno uno. Y los seis es. En vez de hacer mortales. Auto hieren. Con lo cual. Pues intentar salvarlos todavía. Es decir. Pierden daño. Ganan saturación. Eh. Pierden también lo que es al herir. No. No hice lo que es una comparativa de daño. Pero deben quedar más o menos ahí. Lo que más pierden es. Que en las listas donde iban con Morazi. Disparaban dos veces. Casi siempre ibas a tener el punto de mando. O sea. Ibas a usar el punto de mando. Para disparar. En fase de héroe. Como mucho no usabas en ronda uno. Si el rival estaba muy lejos. Pero si no. Lo ibas a utilizar todos los turnos. Y ahora no. Ahí es. Jajaja. Perdón. Ahí es donde más lo vas a. Donde más vas a ver el perjuicio. El perjuicio. Y luego te dice aquí. Que tienes. El efecto de. De. Los ataques hechos por esta unidad. Hacen críticos. Una actividad de modificar al 5 más. Si esta unidad. No se movió el mismo turno. Esto se puede. Es decir. Está muy bien. O que sea al 5 más. Pero esto no tiene por qué ser así en Aos. Ojo. Tiene guard de 6 por cierto. Pero a veces las habilidades. Las cambian. De spearhead a Aos. Aun así. Esta a lo mejor. La mantienen. Y hacen críticos al 5 más. Con lo cual. Tres ataques. Quíticos al 5 más. Que es autoherir. Ya no tienes que hacer el chequeo de 4. Yo creo que. Incluso a lo mejor. Si con esta habilidad. Posiblemente. Mejore. De lo que es el actual. O para lo menos. Se mantenga más o menos igual. El problema es eso. El. Lo que es el alcance. Con lo cual. En el primer turno. Casi. Seguro. Que vas a mover. Que vas a estar un poco más apartado. Para que no te. Hagan un alfa o así. Y que vas a tener que mover. Casi seguro. Que en el primer turno. No. No vas a tener este. Este bufo. Pero a partir de los siguientes. Ya puedes tenerlo. Si el rival. Te carga. Le vas a saturar mucho también. Aunque vayas a 4-4. Los 5 ya te hacen autoherir. Con lo cual. No está nada mal. Bueno. El disparo defensivo. Bueno. El nuevo. Ya sabéis. El más cercano. Y todo esto. Así que. Bueno. Creo que está bastante bien. El. De hecho. Por el alcance. Como no te pide. Por lo menos. Parece que no tienes que tener. Una unidad ahí. Pegada. Ni a punto de carga. Y todo esto. Y. Disparas también a fase de disparo. Entonces. Entiendo que editarán el punto de mando. Para que no tengas eso. Tres disparos. Fase de héroe. Fase de. Disparo enemiga. Y luego. En tu turno. Pues lo mismo. Fase de tal. Tengo que. Que va un poco por ahí. Así que bueno. Nada más. Eh. Nos ha enseñado un poco. Tampoco hemos visto unos grandes cambios. Respecto a lo que es en las. Eh. Jejejeje. Perdón. Eh. No hemos visto unos grandes cambios. Respecto a lo que es el tomo anterior. Faltan también varias cosas por ver. Los carros. Distintos carros. La. Los héroes pequeños. Todo eso. Porque además. Nos ha sacado a Moraz y Kane. Que pensé que sacarían solo una de ellas. Sacaron las dos. Y nos han enseñado. Pues otros héroes pequeños. Así que bueno. Veremos a ver que. Que tal. Y bueno mañana. Eh. Toca el turno a Luminez. A ver que. Que nos separa. Así que nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Y hasta la próxima.